Nos hablan de que Jesús tiene un mensaje de amor, pero también escuchamos a un hombre que dice todo lo contrario y que mostró que Jesús tenía un carácter orgulloso, soberbio. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que se haga justicia. Porque este hombre, y lo vuelvo a decir, es un delincuente, es una persona que trajo desobediencia y que trajo la actitud de desobedecer, todo el pueblo, de desobedecer las leyes de Dios. Estoy pidiendo una condena, no cualquier condena, sino una condena pública, para que todo el pueblo se entere que hechos como estos deben ser condenados, hechos como estos deben que ser castigados, no sea que se levanten, como dijo Juan, que iban a seguir sus acciones, no sea que se levanten otros a seguir hoy día y a enseñar las mismas doctrinas. ¿Qué queremos? Queremos el peor castigo, queremos la pena de muerte, pero no una pena de muerte cualquiera. Queremos que sea crucificado, queremos que sea humillado de la peor manera, porque hombres como él tienen que morir indignamente por haber desobedecido la palabra de Dios. Dios, miembros del jurado, están ustedes, están ustedes en condenar y tomar la decisión de que este hombre sea condenado de la mejor manera, no sea, no sea que por la culpa de este hombre quede libertado, venga una mano de castigo de la mano de Dios, están ustedes. Ya no habiendo más testigos, se va a tomar un cuarto y tal medio para que el jurado tome la decisión. Luego de una decisión, los miembros del jurado le pasaron el delerito, y según las leyes de Moisés, no encontramos ningún grado de culpabilidad en este hombre. No lo sentimos culpable de nada, pero ustedes tienen la costumbre de que en las Pascuas se les suelte un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los bodíos? No lo sueltes a veces, suelta a Bacabás. Gracias. 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 Gracias.